La comida peruana es una de las más populares y apreciadas en el mundo, y Chile no es la excepción. La historia de la comida peruana en Chile se remonta a finales del siglo XX, cuando algunos emprendedores peruanos vieron una oportunidad de negocio en un país que tenía una oferta gastronómica limitada y poco variada. Según el chef Marco Barandiarán, quien creó el primer restaurante de comida peruana en Chile en 1992, los platos chilenos contaban con fuerte sal y poco condimento, lo que contrastaba con la sazón y las especies de la cocina peruana. Con el tiempo, la comida peruana fue ganando adeptos entre los chilenos, gracias a su sabor, su colorido, su diversidad y su calidad. Además, la llegada de más inmigrantes peruanos a Chile a partir del año 2000 facilitó la introducción de ingredientes típicos como el rocoto, la cancha o la cebolla morada, que se pueden encontrar hoy en día en los supermercados más tradicionales. La comida peruana en Chile no solo se limita a los restaurantes de alta gama, sino que también se puede disfrutar en locales más modestos e incluso en puestos callejeros, donde se venden postres como el arroz con leche o la mazamorra morada, o empanadas de ají de gallina. Así, la gastronomía peruana se ha adaptado a todos los estratos económicos y sociales, y se ha convertido en parte de la cultura culinaria chilena. Los datos económicos y socioeconómicos de la comida peruana en Chile son impresionantes. Según la Oficina Comercial de Perú en Chile, existen más de 300 locales de comida peruana en el país, de los cuales unos 150 se ubican en Santiago. Chile es el país con más restaurantes peruanos fuera del Perú, y también el principal destino de las exportaciones peruanas de alimentos procesados. La comida peruana también genera empleo e ingresos para miles de personas, tanto peruanas como chilenas, que trabajan en el rubro gastronómico. Además, contribuye a la integración cultural y social entre ambos países, al fomentar el intercambio y el respeto por las tradiciones culinarias de cada uno. Los expertos chilenos tienen una opinión muy positiva sobre la comida peruana y su influencia en Chile. Alejandra Mulet, miembro del Círculo de Cronistas Gastronómicos y autora del blog Sabores y Más, afirma que la comida peruana tiene una sazón única que se mantiene en todos los niveles, desde un carrito callejero hasta un restaurante gourmet. Además, destaca que la comida peruana ha motivado a los chilenos a valorar más su propia cocina y a innovar con nuevos sabores. Entre sus restaurantes peruanos favoritos en Chile, Mulet recomienda La Mar, Hijo del Sol, El Ají Seco, Sarita Colonia y Osaka, y entre los libros sobre gastronomía peruana, ella sugiere los siguientes, Ceviche Power de Gastón Acurio, en su salsa de Ciro Guatanave, y el arte de la cocina peruana por Tony Caster. El futuro de la comida peruana en Chile es prometedor. Los consumidores chilenos cada vez demandan más variedad y calidad en sus platos, y la comida peruana ofrece eso y mucho más. Además, la comida peruana se renueva constantemente con nuevas fusiones e influencias, como la chifa o nanique.